Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, bienvenidos a un nuevo lunes de farmeo de artefactos Nuevamente volvemos al dominio donde se farmea el set de sueños opulentos en busca de un casco decente para Ito Ya con esta van un millón y medio de veces, a ver si hoy es el día, empezamos Vale, pues ya estamos aquí, como siempre, 5 resinas concentradas, full fe, buscamos un casco de probabilidad decente a poder ser del set de sueños opulentos Para Ito, a ver si hoy es el día, porque ya estoy un poco hasta las narices de este dominio también En el momento no he farmeado lo mismo que farmeé en emblema para el khalif da shogun Hola, ¿vienes o qué? Pero poco me falta Bueno, algún día morirás Uy, para haberme matado Para haberme matado Venga, primera Dame mi perla oceánica Vale Uno de cada pluma y flor Ataque, daño y vida, pasando Y este... Recarga, maestría y ataque, ok No lo quiero para nada Así que, a por otra Tío, o sea, de verdad, deja de darme flores y plumas Deja de darme perla oceánica Y dame ya un puñetero casco para Ito Por favor El día que empiece una serie de farmando artefactos Y en dos, tres vídeos Tenga lo que busco, vamos Llora de dilución A vuestra casa Segundo intento Dame el casco Dame el casco Dame el casco Flor y casco del set que no Probabilidad vía maestría pasando Tío, siempre la maestría en este set Casco de daño Que no hay por donde cogerlo Así que, a por otra A ver que si me da un reloj bueno O un cáliz bueno Pues tampoco me voy a quejar Pero vamos, sobre todo lo que necesito es un casco Venga Alimentando al relicario Va A por otra Pim pam, pim pam, pim pam Los de otras que vienen no Joder, macho Cómo me fastidia cuando se quedan atrás así medio atontados Que no vienen Venga Tercera Y deja de darme flores y plumas, por favor Reloj, cáliz, casco Va, ya va siendo hora Me cago en la leche, tío De defensa Y de vida Madre de dios Hostia Mira que normalmente mis videos de fragmento artefactos son malos Pero de un tiempo atrás ahora Están siendo peor que nunca, tío Al menos antes Aunque fueran cosas pochas Pero algo bloqueaba Decía, bueno, yo que sé Por si subiera bien Pero es que hace como Como un Tres semanas, un mes Que yo creo que no bloqueo nada Porque todo es súper lamentable Venga, a por la cuarta Vamos, muerte destrucción Ya has hecho la gracia Por favor Ya dame algo Ya dame algo Bueno, dos relojes Podría haber sido peor A ver De vida y de maestría De recarga Eso sí, las super stats siempre tienen que ser así, exquisitas Y de defensa Y de defensa Bueno La maestría, obvio No puede faltar Viene siempre en este set Pero probabilidad y daño Esto de hecho lo subiré ahora Lo subiré ahora En cuanto acabe En cuanto acabe la resina que me falta ¿Se viene reloj De cien de maestría? No, ni siquiera Porque si Ah no, porque es de defensa Vale, iba a decir Si no me serviría para algún de este Pero no Siendo de defensa si puede ser Perfectamente puede ser reloj de cien de maestría Venga Avance, avance Tío Tío Deja de trolear Maldito perro Vale, pues nada La última, va Dos de perla Para acabar Al toque mi rey Dos de perla Y por si fuera poco dos plumas Es que da igual Es que no se ni pagarán Venga, va Vamos a subir este reloj Y así pues oye La única cosa que he bloqueado El único artefacto que he bloqueado En el último mes, mes y pico Pues nada Lo destruimos ya Aleo Artefactos Relojes A ver, el que lleva es bastante, bastante bueno Del set 11,7 de recarga 10 de probabilidad 14,8 de ataque Eh, de daño, perdón Es bastante, bastante bueno O sea, es Vamos a meter aquí Seños opulentos Yo creo que es bastante Imposible ¿Dónde está el de? Aquí Bastante imposible Que mejore, pero bueno Con fe Va Va Primero a ver que me da de cuarta Primero a ver que me da de cuarta Para ir bien me tendría que dar recarga Por aquello de No perder mucho con lo que llevo Ok, pues vida Estupendo Pues ahora Hay que buscar un 15,10 mínimo 15,10 Me quedo igual Y me falta la recarga O sea Ya, ya lo veo muy complicado Ya lo veo muy complicado Me, me mejore lo que llevo Ya, el hecho que tuviera maestría de base Vale Probabilidad, también te digo Role mínimo Mal asunto Mal asunto porque necesitaba todos los roles A probabilidad o daño Y a poder ser Que fueran más bien altos Si ya el primero El rol mínimo Y alguno se irá maestría o vida Vale Probabilidad Role máximo Bien Problemas que me quedan dos Problemas que me quedan dos Y aunque se fueran los dos a daño Con rol máximo Se quedaría prácticamente igual que el que tengo Vamos a ver Y obviamente Maestría o vida Alguno ha de caer, ¿no? O sea No me espero yo otra cosa A ver El 16 Pues ya está Ya con esto No me va a mejorar De ninguna de las formas Lo que llevo Hombre Vamos a subirlo al 20 Ya por ver como queda Pero ya no me sirve Ya Ya se estropeó Que a ver Que al final con 10 de probabilidad Y algo de daño No sería malo Pero obviamente Con el tiempo que llevo aquí metido Pues no me mejora Y sinceramente Para usarlo en otro personaje Como Noel Por ejemplo Pues no me renta Prefiero Cuando usa Noel Ponerle el arma Y equipo de hito Y ya está Y tiramillas Vale, pues nada Totalmente vida Pum Easy Easy Pues ya está Lo dicho Se estropeó Se estropeó Se estropeó Sería usable Sería usable Pero obviamente Teniendo uno Mucho mejor Pues es tontería Qué lástima De verdad Qué lástima No hay mejor forma Desde luego para vosotros Para acabar un vídeo En fin Pues nada Adiós reloj Vuela alto En fin Pues hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos el siguiente Un saludo hasta la próxima Adiós ¡Gracias!